¡Refrigérate! ¿Qué ves del Sáhara, tú, o qué? Estamos de aquí en el barrio del ambulatorio, ¿no? Aquí con sus pastelillos... Los pastelillos, ¿no? Los papelillos... Y sus mariconados, ¿no? ¿No han puesto a John Cobra, bueno? Estoy de harto ya, ¿no? Pues loco. Yo estoy diciendo, tú, que vas a venir a Valencia, gilipollas, perra, que eres una perra... Vas a comer la punta del rabo, hombre, no vas a comer. ¡Refrigérate!